Sin más, la solicitud de renuncia al ministro Durraga yo creo que no solamente no procede, porque en primer lugar es un ministro que ha tratado de buscar soluciones y en segundo lugar el descabezamiento que ha ocurrido en el Ministerio de Obras Públicas no es cualquier decisión administrativa. Ahora, recordemos que dentro de los 6 o 7 cargos más importantes que tiene el Ministerio de Obras Públicas, el ministerio más grande de todos los ministerios, dentro de los 6 o 7 cargos, fueron descabezados 4. O sea, se fueron 2 tercios de los cargos más importantes del Ministerio de Obras Públicas a raíz del caucao. Recordemos cuál es la línea jerárquica, el ministro o el subsecretario, después viene el Director Nacional de Obras Públicas que se fue hace poquito más de una semana justamente por sus malas decisiones en el caucao. Se fue el cuarto hombre, que es el Director Nacional de Vialidad, por el caucao. Se fue el Director Nacional de Concesiones por el caucao. Y se fue el Director Nacional de Vialidad Urbana por el caucao. O sea, 2 tercios de los cargos más relevantes del ministerio fueron despedidos justamente por la falta de decisiones a tiempo en el propio Ministerio de Obras Públicas. Y es una decisión política. Y seguir intentando que el ministro deje su cargo, me parece que no está dentro de lo que significa, primero, un análisis político correcto, ni tampoco buscándose solución en las cosas. El ministro ha asumido un compromiso y él tiene que ser el garante de que eso se cumpla. Por lo tanto, creo yo que el ministro tiene que seguir su cargo porque además ha sido un ministro exitoso en el resto del país.